muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a de limón world 2 y estamos en la jungla de resistor en donde nos asignaron la misión de la unión que es investigar la jungla resistor resulta que los colmillos luminosos atacaron al grupo de punch pero una vez que nos enfrentamos a los colmillos luminosos no parecía parecían como si los tuvieran lavado como si algo o alguien les estuviera lavando el cerebro sospecho que debe ser obra de grimo el mismo dimón que atacó ciudad nadir y trato de lavarles el cerebro a la jefa julia y a charles galamón y ahora que comience la aventura vamos a ver vamos a llegar al fondo de esto y aquí tenemos a wendy gobom este me imagino que ese debe ser el más fuerte no tanto y dejamos a un león solo rayo brilla el sol así que no vale la pena usar un ataque 8 a estas alturas y que vamos a usar uno débil para darle el golpe de gracia por ahora lara no está lista para digivolucionar voy a pero voy a mirar por si las moscas ah mami va aprendiendo un nuevo movimiento si no capa eléctrica no me sirve de nada y corte cruzado si cargar es el más débil lo aprenden los movimientos los digimon de entrenamiento voy a mirar si ya está lista para digivolucionar otra vez le faltan niveles mmm 5 5 wow tiene que llegar al máximo de su aptitud para digivolucionar pues bien ah y justo ahora tenemos a pulsa que está huyendo vamos a ver vamos a llegar al fondo de esto pero antes voy a mirar aquí hay un cofre por poco y lo dejo creo que me creo que corte más un poquito más de lo necesario pero bueno no pasa nada y ahí conseguimos un digimon 200 de 200 doble y ahora vamos a hacerle unos pequeños cambios porque se viene una batalla bien tocha hora de tomarse unas vacaciones equipo B por poco y lo guardo que tal si me sale mal y empiezo con unos minutos después cortando la parte del recorrido sé que no es tan importante pero podría llegar a ser algo confuso puede que algunos de los que ven mis vídeos lo usen mis vídeos como guía aunque yo de guía no 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 voy para allá no soy a veces parece como si yo mis vídeos fueran guía pero no diría que son unas guías a medias una guía a medias porque solamente pasarme el juego en su mayoría claro en los juegos de Kirby si trato de completar el 100% en los juegos de Kirby que he subido al canal aunque hay ciertos detalles que se me habían pasado por alto pero en los juegos de Kirby si los completé al 100% los que había jugado claro y me lo había pasado claro y sin más que decir vamos allá vamos a hablar con pulsa caray me duele la cabeza derrota cuervo nocturno destruye unión oh oh algo de sal pulsa que estás haciendo date prisa corre pulsa llega a la puerta oh que estás haciendo aquí ya veo vas a pagar por lo que le hiciste a pulsa la segunda batalla de rivales what solamente tiene otro Digimon que le pasó con Angimon porque si mal no recuerdo en el torneo tenía a Angimon Digimon no es tan importante vamos a atacar a Firamon esta vez no lo tiene perfeccionado a su Digimon principal este Digimon es la insignia del Digimon World Dawn que es como la otra cara del el otro juego del binomio Digimon World 2 and Dawn y ahí viene la batalla de los Digimon voy a usarlo estoy usando los Digimon más fuertes y si como que con no es el único que ha cambiado su equipo no ha hecho cambios en su equipo desde el torneo yo también si no no tengo a ya no regreso a hacer Clocommon sino que ahora es Digimon el que antes el que al principio era Clocommon que si que podría de generarlo a Bomber Nanimon y a Solarmon para Digivolucionar Clocommon pero tengo planes tengo planes con ese Digimon y ahora si hemos derrotado a Co y listo creía que con eso era suficiente para tener el nivel suficiente para Digivolucionar al ala pero creo que me equivoqué esta es mi derrota es mi derrota no puedo creer que he perdido cuervo nocturno pero incluso si toma el mundo por la fuerza con me lleno luminoso nunca va a perder somos los únicos que luchan por la justicia que crees que la justicia está de tu lado como puede ser todos ustedes cuerpo nocturno escúcheme no luches con colmillo luminoso alejense lo más lejos de la jungla registra tan rápido como puedan que es eso es de la unión supongo que no hay otra opción vamos a tener que seguir más adelante colmillo colmillo luminoso nunca va a perder ante el mal por lo visto no le han lavado el cerebro pero está sacando conclusiones precipitadas y ahora si vamos a reportar vamos a las a las a la sala de la unión a informarle a la jefa Julia lo sucedido jefa Julia porque colmillo luminoso nos ataca en jungla resistor y ahí tenemos nuestro tamer de plata spike spike no estoy segura de que tienen una razón para atacarnos pero crees que lo están atacando los que están atacando la ciudad y colmillo luminoso estén trabajando juntos no tenemos prueba de que no hay forma de saberlo y no hay manera de que un miembro de la unión que supone que debe proteger la ciudad la esté destruyendo estoy de acuerdo ahora que lo pienso colmillo luminoso en jungla resistor estaban actuando de manera extraña como si estuvieran bajo el control de alguien eso mismo los colmillos luminosos parece como si estuvieran siendo controlados por alguna entidad sospecho que es Grimond sospecho algo está ocurriendo algo mal jonath regresaste spike quiero que continúes reuniendo información sobre colmillo luminoso y ciudad zenith entendido parece que algo está pasando con colmillo luminoso jonath ve a reunir información sobre ellos también he enviado tus recompensas centro oscuro ve más tarde sigue trabajando bien cuento contigo de acuerdo misión cumplida puntos tamer ganados dinero el tronco del entrenamiento y listo tenemos una pieza para aumentar el ataque ya habelo sabido si hubiera reservado pero no pasa nada voy a mirar ya que aún estamos a tiempo vamos a mirar que misiones hay wow crecemos interesante vamos a hablar con crecemos en la plaza oscura no es necesario cortarlo porque está cerca de la aunque creo que estoy confundiendo plaza oscura con oficina oscura así que nos vemos en la plaza oscura ya hemos encontrado a crecemos y dada la casualidad que también tengo a crecemos en el equipo pura coincidencia jonath has oído de la bomba que explotó en mina imán en realidad mi amigo bombernanimón hizo volar por los aires la casa de príncipe mamemón príncipe mamemón está tan enfadado que bombernanimón no se atreve a ir a disculparse podría ir a disculparte con príncipe mamemón en su lugar primero voy a hablar con bombernanimón parece que hay un conflicto en lo que nosotros tenemos que intervenir sí o sí así que nos vemos en el minimapa y por cierto ese es un lugar nuevo quien iba a decir que que una misión de la de especie de especie de una especie de digimon pudiera desbloquear una digiaria aunque ya lo había hecho antes con el monte ingreso pero bueno no sé para qué me sorprendo así que vamos adelante vamos a mina imán a mina magnética ese es el término que 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 haría bien vamos a explorar aquí el cofre y donde hay cofre ahí voy yo voy a donde hay cofres listo pueda que no me acuerde del camino como pueda que no ya que ahí tenemos a purisarimon moonmon purisarimon y moonmon si es la forma de entrenamiento de lunamon vamos 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 mirar simplemente al ataco hago focus para probar su resistencia para poner a probar su resistencia normalmente lo dejaría hasta aquí pero como y haría las misiones en otro capítulo pero quedaría muy largo y eso no es plan vamos a ver vamos a ver antes le damos el golpe de gracia los moonmon por obvias razones no aguantan ninguno de los ataques de los ninimon presentes y me acabo de dar cuenta que pude haberlos cambiado si lo haré no creo que valga la pena poner esos digimon los más fuertes al frente y ahí recibimos una llamada de la digigranja sabemos que todavía falta mucho para así digivolucionar voy a mirarlo ninguno ha llegado a su máximo kumemonsi kumemonsi ahora si vamos por el objeto en cuestión un digimin 400 ese tenemos al kuramon perfecto podremos agregarlo a la colección pero ya tengo suficientes digimon así que no hay espacio para más voy a mirar por aquí o pueda que me esté dando vueltas vamos por acá vamos por el objeto en cuestión un anti sueños un keramon y keramon y me yo como m m m m m Vamos a buscar a Bomber no Limón, guiar 150, ah por aquí no, hay que probar, es cuestión de probar, por aquí un camino cerrado, ah, ahí podría caer al otro camino, ah y hay un cofre, ah Smootfield Jimon, pero con otro nombre, Suchi Darumon, es como un muñeco de nieve, pero hecho en lugar de nieve, vamos a ir por el objeto en cuestión, el ninja de vivir doble, vamos a mirar por acá, mejor, veamos a ver que hay, todavía estamos lejos, bueno, al menos encontramos tesoros, no es una completa pérdida de tiempo, creo que llegamos a un callejón de sin salida y además una salida, así que vamos a explorar un poco más, esto es un laberinto de todas todas, hay un juguero de gusano que nos lleva a un sitio de interconectado, listo, tenemos el multi-recover D, el multi-recover es para curar problemas de estado y estamos frente a Bomber Nanimo, vamos a hablarle y después dejar el capítulo por ahí, oh, eres Jonat, ¿que este mon está preocupado por mí? Bueno, estaba intentando desenterrar un tesoro con una bomba y volé a la casa de príncipe Mamemon por accidente, así que Jonat, por favor, ve a disculparte con él y dile que le arreglaré su casa, vaya, vaya, cuando no tiene el valor de disculparse y envía a otros, amigos, para que se disculpen por él, y hasta aquí lo vamos a dejar, si les gustó, no duden en darle un digilike, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con mis amigos, eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima, hasta luego. ¡Suscríbete!